Hola, ¿qué tal? Feliz y bendecido inicio de semana. Espero que tu semana sea productiva y exitosa. Y bueno, pues dejándote por aquí el consejo de este día. ¿Te ha pasado alguna vez que estás buscando las gafas, pero no las encuentras porque las traes puestas? Pues seguramente sí, pues algo así sucede también con la felicidad. Sígueme para más consejos.